Ecuadorian Remix Club The Lancer El Cuelo El Cuelo El Cuelo El Cuelo ¡Ecuadorian Duelvis Club! 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 Ecuadorian Reviz Club Oh, 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 oh Don't forget, oh no Don't, 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 don't forget, oh no The stars of 45 Keep on turning in your mind But we can work it out Remember, press the shout You still know, tell me why And don't reply, oh 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 Ecuadorian Remix Club She's crazy like a fool What about daddy cool I'm crazy like a fool What about daddy cool Daddy, daddy cool Daddy, daddy cool Daddy, daddy cool Daddy, daddy cool She's crazy like a fool What about daddy cool I'm crazy like a fool What about daddy cool Para la gente clasiquera Daddy, daddy cool La gente que le gusta Daddy, daddy cool La música viejita Daddy cool La gente que es joven Daddy, daddy cool La gente que es joven Daddy, daddy cool Y le gustan los clásicos Ecuadorian Remix Club Ya estás empalagado De la chicha, dice No, sino que sí Hay que variar un poquito A veces los géneros, ¿no? Voy a decir Solo soy chichero Ya mismo pongo La hora loca, también La chicha, también Es el patrimonio del Ecuador Dice Sube No, pero si Disco, también bailen You came up from behind me And I knew That our eyes were gonna meet That's when I fell Into your arms Imagine my surprise I thought this only happened In fairy tales Love with me right between the eyes Oh, yeah High energy Your love is lifting me Woo, woo High energy Your love is lifting me 敲 in the heart Venex R VIP Fenex R inventions ¡Gracias! 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 Me saludas, dice, claro que sí, mi pro, un fuerte abrazo, abrazo, ablacho, un fuerte abrazo, desde Minneapolis, para toda la gente que le gustan los classicones, síguelo, síguelo, síguelo. Take me out, take me out and have a good time. Take me to a movie, take me to a play, take me to the theater or take me to a game. Take me to a concert, take me to a fight, take me anywhere, just take me out tonight. Take me out, take me out, take me out, take me out and have a good time. Take me out, take me out, take me out, take me out, take me out and have a good time. El Ecuadorian Remix Ecuadorian DJ Dyson Let's spend the night together Let's work the night together Let's go, night coming right now Now, now, now Let's spend the night together Let's work the night together Let's go, night coming right now Now, now, now Ecuadorian Remix Club Hey, esta fiesta, ta, ta Pero caché como se menea Hey, esta fiesta, ta, ta Pero caché como se menea ¡Sigue, no! Caliente las mujeres Saludos para mi pana Kevin Andrés Se mueven las mujeres Cariño Ya ni me acuerdo como mezclar esto Porque ya no he mezclado ya Solo chucha Mueve, mueve, mueve Se mueve esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Cariño Ay como se mueve Esa chica como se mueve La cintura como la mueve Me enloquece cuando se mueve Sabrosura Oscura Que chula Me gusta como mueve esta cintura Don't stop Give it up Wasm up Llame más Más calor Más sabor Tiene control Con ese movimiento de cadera ¿Y quién le gana esa jeva? ¿Quién le gana esa jeva? Ey no Yo no me atrevo Tiene cancela Tiene cancela Y si te pasas te quema Aunque tú no quieras te quema Ay que buena está Ta, 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 ta Esa jeva Como se menea Pero que, 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 como se menea Pero que, 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 como se menea Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, ta, ta restaurante Ta, 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 ta Ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta Ya que, 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 que A ripped Ecuadorian Trainers Club Un mix de merengue le hace falta en mi playlist. Así que me gusta a mí cuando tú te mueves así. Tú me rompiste el corazón con tu mini y tracón. Así que me gusta a mí cuando tú te mueves así. Tú me rompiste el corazón con tu mini y tracón. Cuando la conocí yo dije vaya, ella era para mí. Me asfixié cuando yo vi eso, solo pensando en caerle a peso. Qué mujer tonta más linda, mira cómo se mueve y me aleja la vida. Empea la vista, ponerme cerca de ella, parece como una estrella. Eso es película, esa mujer se puso a bailar. Tienes un cuerpo como Irichacón, quiero ser ladro de su corazón. Le dije negra, mamita brega conmigo. Te quiero como el aire que respiro. Tiene un merenguito de bomba que no se compra. Así que me gusta a mí. Y eso es verdad cuando tú te mueves así. Eso que me gusta me rompiste el corazón. Tanto mini y tracón. Me dejó encendido. Así que me gusta. Sí, tú. Andes, sigue. Tú. Y tú. Y tú. Ecuadorian conquistó. Andes, sigue. Party Tea. Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some fun, because I want some time to need some Me tome mis bravas, una princesa paso por mi lado Con esa carita de fama, ella miró, oh sí, ella pasó Ella se volvió con una sonrisa, tengo que bailar con esta muñequita El DJ puto brinca, y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón No panes, sigue, sigue, no panes Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Dale, Belizer, DJ Pa' arriba, todos los latinos pon las manos pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Go, 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 ho Go, 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 go Go, 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 go functionality Puta ponte, Puta ponte Puta ponte Pota ponte Puta ponte Puta ponte Estoy alto de este negocio Me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos para Payasito en Zaragoza ¿Puedo poner una música? Claro que sí, comenta tu canción favorita Vamos a estar poniendo por acá Así sea el pillado o bien Así que ponte pilas Saludos para Michu Gringos creen que latinos Son una mierda abeja Picando siempre, ahora con un 187 Tú crees que me va a noquear Tú crees que me va a tumbar Tú crees que yo estoy jugando Tú estás roncando Tú crees que me va a noquear Tú crees que me va a tumbar Tú crees que yo estoy jugando Tú estás roncando Perdóname si el chocolate no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías y yo con gafas en sol No me conocían, molestando Cuando me quité la gafa, sus caras se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño A tu otro esposo y todo, déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente Sí, la capital Una silla está privada Un lado por la noche ¿Creen que no tengo nada? Atlántico, mucho rico Hijo de médico Manzano y Jesse No sé de bien sin mucho crédito Un señor nodo Un chazo nuevo Proyecto 5,000 ¿Cómo va a ser? ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? Tú estás roncando Ecuadorian Remix Club Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana Gonzalo Me levanto las manos Ojo Yo voy pollo Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana Gonzalo Por ahí me dicen Bote la quemona Ojo De una bro Ecuadorian Remix Club Aquí voy hoy yo De nuevo te digo Pariguaio Pusiste un huevo Soy papo Yo te lo pruebo Calcio, prima y tigra Yo le rompo Me gustan las mujeres Tu paración el queso La pido por amor No por un par de besos Por supuesto Un público espeso Todas las mujeres Que me den un beso Que se metan a la pinta Y se muevan No hay esta prueba Ya que esta canción Es la nueva Que me van Que bailen Que brinquen Soy el MC Pa' los que no me conocen Me gusta divertirme Me gusta la bebida Y bailo Porque la música es mi vida Siempre a mi lado Una chica De la vida Un viernes social Empezó la movida Vaya almorzando Y vaya escuchando Y su fin de semana Gonzalo Me levanta las manos Hola Yo voy hoy Se llegó la movida Me llego Y su fin de semana Gonzalo Me levanta las manos Guayando Saludos para mi pana Mauricio Para Juan Carlos En Estados Unidos Dice Hagan bulla Aquí hay party Move your party Everybody Mi gente mía Latino el mundo En alegría Vamos juntos A la montaña De mi patria Dominicana El acordeón Saludos grandes Para mi maestro Para mi papá Fabián Cicha Mojando la ropa Así se goza Moviendo la cosa Maravillosa Hago mucho swing En la city Calientita Cúmele siki Que llana Que buena Baila Usted A la vuelta Pa mi Otra vez Llego el negro De la joya Julano De la cruzada Total Sué Vamos a bailar Sué Vamos a bailar Sué La pierna Esta buena Yo me voy a quedar Sué Vamos a bailar Sué La pierna Esta buena Yo me voy a quedar Baila 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 Sigue Sigue With ya Rosa Rosa High five Sué Guay Cosa Sigue Sigue With ya Rosa Rosa No pare Wey Wey Tú no me lo tocó No te dejes engañar Por lo que parece El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mis chulerías te hablan Palabras que se funden como el frío y con el mar Y dice Es mentiroso ese hombre es mentiroso 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 Para que vean que la mandamos por aquí de todo y no solo chicha La chicha ya va al último ya para rematar Sabemos para la gentecita de Yolanda dice No ha sido Solanda ha sido Yolanda Desde Barcelona España Para la gente de las Europas Ella se fue y ya no quiso volver Porque su padre siempre le hablaba muy mal de mí Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido yo la salgo a buscar Ella me quería, ella me adoraba Y por su padre Dios ya no tengo nada Ella se fue y ya no quiso volver Porque su padre siempre le hablaba muy mal de mí Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido yo la salgo a buscar Ella me quería, ella me adoraba Y por su padre Dios ya no tengo nada Ella me quería, ella me adoraba Y por su padre Dios ya no tengo nada Yo sin tu amor Me volvería loco Yo sin tu amor me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Porque tú eres para mí Lo que para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Para los panas que son crucetas Por ahí los ecuasaurios Te compro tu novia Pues tú me has dicho como es ella Y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Compro tu novia No voy a regatar el precio Dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón No me has dicho que es linda Y apasionada Que es buena Y adinerada No se la Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Y a la esquina No habla Con la vecina No gasta Y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela Véndela O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Véndela Véndela Saludos grandes para A.G. Montacargas De parte Que me fabrique otra igualita Que me fabrique otra igualita Véndela ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Después de la playa Si nos secamos Yo traigo las toallas Y de nuevo nos movamos Pero en mi cama Te voy a hacerte hablar de surfiar Bebé Mami tú vive lejos Pero como quiera yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojada Y tú estás mojada Yo estoy ready pa' salviarte Yo estoy ready Tranquila que yo sé que te va a beser La otra vez en la playa te emborrachaste Y pediste que te beses Yeah Vamos Ey, 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 ey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, okay Me lo voy a necesitar Ecuadorian Runes Quiro Se viene tu quemona, mami Ecuadorian Trainings Club ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé ni cuantas preciosas piel canela Si te amo de una entre tantas y tantas Yo no sé ni cuantas preciosas piel canela Mentir Ecuadoriano es lo Mentir Llevo tanto tiempo acechándote Acechándote Llevo tanto tiempo buscándote Buscándote Llevo tanto tiempo acechándote Acechándote Llevo tanto tiempo buscándote 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 Mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo Mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo Venga, venga, ay dale suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volcan en la lenta Para pelear mujeres siempre se le inventan Yo la pongo revuelta Venga, venga, ay dale suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volcan en la lenta Para pelear mujeres siempre se le inventan Yo la pongo revuelta Mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo Venga, venga, mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo Venga, venga, venga Ecuadoriano conmisión Para la gente de Kitsumbe, díselo, Anthony Sigue Ese fui yo El que te puso loca esa noche se fui yo El que bailando, rozando tu cuerpo te cautivó Quiero una noche como aquella que nos fuimos a fuego Ese fui yo Ecuadorian Remix Club Dale, Delizer DJ Chica Plástica Y tú a pero a la vez fantástica Para mí sigue siendo una antipática Tengo a dar una clavada telepática Pa' que empiece a aflojar Chica Plástica Y tú a pero a la vez fantástica Para mí sigue siendo una antipática Tengo a dar una clavada telepática Pa' que empiece a aflojar Mirra mamita, no te venga a guillar Porque tengas una figura escultural O porque paseas por ahí en un Ferrari O porque tu amigo está guillado de John Gary No tengo prendas como Big Daddy came Pero tengo más sabor que un fucking Mary Jane Te guillas de fin y de que todos te respetan Pero yo te vi estudiando en la biblioteca Si vas a dar mierda, vete de a mi lado Ya todos saben que vivías en el condado Tú bien dijiste si a la madre lo del gran Pero en tu cuarto el dragón está pegado No tengas miedo, échate pa' acá Que pedro que este va a azotar con el trap Suéltate bella, deja el disimulo Que cuando te agarres te voy a comer Y te va a gustar, vas a gritar, vas a pedir Que te demas, vas a sudar, vas a temblar Por otro yo te de con el no Ya, 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 ya Llegó la noche, ya que vas a sentir Que te mojes el disimulo Pa' que me la des a mi Perreando con las leyes de ella que voy hasta morir No te quites por aquí Pero dale hasta abajo, nene, dale hasta abajo Un saludo para Jordi, dice por ahí Para Jordi Sevillano de la UER Y a mí, mi perro va a pedir De papas castigo, ya le quito el pan Dale Con un pal de Raúl hecho nada de mí Ecuadorian, no es clara Llegó la noche, ya que vas a sentir Que te mojes el disimulo Pa' que me la des a mí Perreando con las leyes de ella que voy hasta morir No te quites más, baby Sexo quiero de mí ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Esto me hace acuerdo cuando salíamos A Quitumbe Vaya ahí tío de Laincer Saludos desde Madrid, bro, para Sebas Dale Sebas Que no para el buena, que no para el báiloteo Ecuadorian, Freagtitu Que no para el bueno Para el, bueno Para el, bueno Para el, bueno Para el, bueno Que no para el bellaqueo, que no para el guayeteo Que no para el velo, para el velo, para el bailoteo Que no para el salunqueo, que no para el salunqueo ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Dónde está la mujer soltera? Que no para el salunqueo Dale, dale pa' atrás Put that thing on me, my thing No diga más nada Cause once you stop, it's gon' be crazy No te vayas Be right here with me, my lady Si quieres gozada Come with me, mami, don't blame me ¿Dónde está la mujer soltera? Que no necesitan felices, papá fuera Que se cuidan, que no vengan y la hieran Fácil no son, no se van con cualquiera ¿Dónde pasa, shaggy, al yo, man? No, no, te rompo Agua, go, want to spin you like a trompo Lleva a quince of me, scripting some blanks Venga, venga los chicles chupetes, canelazo No, 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 no Dale, pa' atrás Put that thing on me, my thing No diga más nada Hagan cuenta que están en las chiles Pesas de quita No te vayas Estoy right here with me, my lady Se quiere go silent Come with me, mami Don't blame me Ecuadorian Premix Plus Dale, The Lizer, DJ A ti no A ti yo no te miento A ti no A ti yo no te miento ¿Dónde está la señora de las canelas? Que sé que me chumo Me conoces Todo sobre mí lo sabe usted Ya no tengo nada que ocultar Razones no doy para dudar No sé por qué no quieres entender Digo la verdad para que puedas ver Que no tengo nada que ocultar Mi corazón no te va a engañar Todo lo que siento Ya tú lo sabes Eres mi gran amor A ti no A ti yo no te miento A ti no A ti yo no te miento No te miento No, 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 no interventions Ya no Cosas que pasan en el barrio , no, 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 no Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me esperé que te debes alquiler Y tú fallaste, pero tal vez Y tú fallaste, pero tal vez Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Ecuadorian Rolmix Club Sigue, sigue, síguelo Muévete y no pares Quiero estar contigo, bailar y que tú me vuelvas Toda la noche sin parar Muévete y no pares Quiero estar contigo, bailar y que tú me vuelvas Toda la noche sin parar Oh, party, solo quiero estar contigo, mi yale Con un amigo en la noche calentando Saciarte, no parte, pero sobre todo reggaetón a mirarte Mami, solo una cosa debo yo preguntarte Si conmigo vos solita quieres quedarte No te imaginas lo que vamos a hacer En la cama juntos nos vamos a volver Después me marcharé para disco a poner contigo Mamacera quiero pelear contigo Y yo no te voy a olvidar No pares, no pares, no Te quiero disfrutar y quemar un mes más Yo soy un gato suminada Bailando por la noche Ecuadorian Remix Club Y dale quiero verte Bailando va a tenerte Te pones agresiva si te capas tienes suerte No creo que me despiertes Si eres sueño va a ir de muerte Tremenda mamacota contigo Hay que perderse Tu cuerpo me emboba De no tenerte toa Si tú eres una gatita yo te voy a sacar la boba Yo la quiero a toa con faldita pa' la hora La traigo tempranito No se molete señora Si tú vienes pa' mi Tu te vienes pa' mi Yo tengo to' mi Tu te vienes pa' mi Para la B.J. Crash ¿Cómo dice? Si te vienes pa' mi O te voy a partir Si te vienes pa' mi Hasta que te vienes pa' mi No te lo voy a decir Si tú quieres ir pa' ti Tu te vienes pa' mi Yo tengo to' mi Con tu vienes pa' mi No te vienes pa' mi No te pongas así No te voy a partir Hasta que te vienes pa' mi Hasta que te vienes pa' mi No te lo voy a decir Arrinconate Dale pero pégate Bájate despacio Pero dale mami Bájate Arrinconate Dale pero pégate Bájate despacio Pero dale mami Bájate Ecuadorian Remix Club No pides que te diga Te diga lo que siga Te vienes pa' lo que Pero no te pongas agresiva Tu me gusta Yo te gusto Listo pa' el pacaso Toma Pa' hermosa Vas a dar el primer brazo Débora Débora Suena raro No es el procedimiento Pero si te busco Me vas a decir Lo siento No me gustas No quiero que te luzcas Si tú te metes Te voy a bajar la blusa Sigue Que distinto No me hago el difícil Tú eres la cólpura Yo soy el supermísil Tito pa' lo pegue No esperes que me pegue No quiero acercarme No quiero que usted la riegue Un juego de palabras De lo que usted que espera Cambiamos los papeles Yo andango de Eva Ya no comemos sana Ahora come pera Vente conmigo Te voy a convertir en rabera Pa' la punta Tengo el tónico El tónico Voy a estar Pa' que vayamos rápido El tónico Voy a estar Pa' que no tenga pánico El tónico Voy a estar Dale baby Suave No te vas a emborrata Pa' la punta Tengo el tónico El tónico Voy a estar Pa' que vayamos rápido El tónico Voy a estar Pa' que no tenga pánico Por ahí me dicen Vea mijo Póngame esa de Danny Flow Te quiero someter 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 La noche cuando la vi, todo el mundo se impactó, mi mesa estaba vacía, pero no me conocía, al lado mío se sentó, al mes se rodó a ver. Esa es mi hijo, para mis vana. David, dale David. Para los que son all the school, díselo. Así que sube el piquete y se forma el relajo, vamos pa' la disco que por dentro me trajo. Jumba, jumba el piquete, esto es pa' que baile, sigue temeneando y por dentro, ay, zumba, zumba el piquete, se forma el relajo, vamos pa' la disco que con esta me fue. Jumba, jumba el piquete, esto es pa' que baile, sigue temeneando y por dentro, ay, zumba, 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 zumba ese piquete, dicen que yo no canto, pero soy quien más le mete, a la pista nos botamos sin pagar o sin billetes, yo sé que tú estás ready, mami, lo que quieres fue. Y que le dejo no a la party, que la perre más sin censura, vamos a darle más comprensión que tú, ese juez, tú, nalo, que me mueve esa cadera y que me quiebre esa cintura y cuando ya esté en mi cama no se haga. Así que zumba, reggaeton que tumba, para que la ya le mueva la maraca tumba, dale y zumba, reggaeton que tumba, para que la ya le mueva la maraca tumba, sabroso y zumba. Reggaeton que tumba, para que la ya le mueva la maraca tumba, dale y zumba, reggaeton que tumba, para que la ya le mueva la maraca tumba. DJ Miki, a go party, a Junior, me presenta, ahora sí. En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar, ya como él sale toque toque por la puerta de atrás y sale bien caribelada, ella abrile la puerta diciéndole al mozo. Ay mi amor casi no llega, madre me siga, recuérdese un plato porque hoy le vamos a dar de seguida hasta las cuatro. Le entra doncega, se acuata y se relaja, y ella va y le lleva el desayuno en la cama, diciéndole papi no te quiero para mí. Y el desgraciado de tu marido, que se muere con celos, enciende en el estereo y suena intaclo del piti, y ella muy sensual y pesa a hacerle string, y moviendo este trasero con mucha sensación. Diciéndole al mozo, había nunca me quedado, al vago emocionado, le muerde la cadera, y ella le dice. Esto es tuyo cuando quieras y que coja, toque, jale, chupe, porque esto es tuyo en la vida para que te lo disfrutes. Recuerda estar caliente, empieza la acción, y eso a ella volaba el placer y el calzón, y ella le decía. Ay, qué rico mi amor, pobre, que tengo a mi marido de cabrón. Hágale papito, dale sin parar, dale como al perro que me esposo va a llegar. Así que hágale papito, dale sin parar, dale como al perro que me esposo va a llegar. Tele, 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 tele papi, tele, 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 tele. Aspirame y tempran, 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 tempran. Ecuadorian Premis Club, dale, The Lizer DJ. Tranqui, nos fuimos hasta abajo. ¡ints! Chea, chea, chea Chea, chea, chea She, chea, chee, chea Y nos fuimos hasta abajo Chee, chea, chea Xe 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 x Che, che, che. Sanky nos fuimos hasta abajo. Che, 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 che. Cumbia arena, cumbia arena. ¿Cómo dice? Ya, ya, mucho C, mucho C, mucho C. A ver si se viene de cumbia, mami. Dale, vena y ser, pinche. ¡Sí! Esto es para vos, Villa White. Me enamoré, cariño, yo de ti. Sin ti no sé vivir, ay, cariño mío. No sé qué hacer, si ya me enamoré, si ya me acostumbré a estar contigo. Me enamoré, cariño, yo de ti. Sin ti no sé vivir, ay, cariño mío. No sé qué hacer, si ya me enamoré, y ya me acostumbré a estar contigo. Y sin tu amor, cariño, yo me mataría. Sin tu amor, vivir yo no podría. Sin tu amor, cariño, yo me mataría. Sin tu amor, vivir yo no podría. Cumbia, nena. Es la tarde. Esto es para vos. La tarde de cumbia, tripiante, por acá, con Carlos Delizer. Rico. Allá para la gente de Ibarra City, que está presente por aquí. El Firulais está que roba el show, dice. Todo me parece triste, y no puedo dejar de pensar. En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás. Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad. Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte. Y cantamos, cantamos. Yo me encuentro solo, y por eso tomo por olvidarte. Para olvidarme de ti. Yo me encuentro solo, y por eso tomo por olvidarte. Para olvidarme de ti. Metiéndole sabroso, Carlos Delizer. Y tu esa mar azul, eh, con mucho amor. ¡Eh! Bésame, bésame, por favor. Hay un cito para Carlos Díaz. Llegó el tío Alexander para ponerle sabrosura. Allá para toda la gente que está conectando, para DJ Christian. ¡Conéctate, conéctate! Tú sabes que yo, por ti me muero de a poquito. Pero sabes que yo, me muero por vos y por darte un besito. Yo te lo juro mi amor, que se muere mi amorcito. Que se muere de dolor, de estar sin tu amor, y sin ningún besito. ¡Un besito! Solamente uno, por favor. Y cantamos toda la gente de Tik Tok ahora, ahora, ahora. Bésame, ¡bésame suavecito! Llegó la cumbia argentina para toda la gente Allá un saludito para toda la gente de España A toda la gente que está escuchando el Mixed Life desde sus trabajos Desde sus hogares Esta es la dupla perfecta No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir ¿Y dónde está la gente que le gusta la cumbia? La gente de Madrid, conéctate Ecuadorian Remix Club No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Allá en saludito para mi pana DJ Crash Para mi mamacita DJ Crash Dale Allá para la gente que está conectada Esto es Carlos Delizer En vivo En vivo Levante la manito, levante la manito Levante, levante, levante la manito Toda la gente de Tik Tok Dale tap, tap a la pantalita Porque esto es Ecuadorian Remix Club Los originales, los jefes del movimiento Ecuadorian Remix Club Dale Este es el himno de Carlos Delizer Ahora Sigue Casi se me acaba la canción Épale Te quiero Te quiero Crescita Y este es tu grupo Cielo Cielo Cuando te vi partir Todo cambió en mí El cielo Tornaste gris Llorando Que infeliz Ay mi amor, para ti Donde te quieras que estés Estaba dedicada para ti Solo a ti Mi amor Regresa a mí Te ofrezco Ser muy feliz Todo Lo debo a ti Solo Soy para ti Te quiero Te quiero Te espero Te espero Sabes que mi amor Por ti es sincero Te quiero Te quiero Te espero Te espero Acaba con las dudas Que me muero Aquí estoy Esperando por tu amor Aquí estoy Esperando por tu amor Dale que sí Te quiero Te quiero Te espero Te espero Tú sabes que mi amor Por ti es sincero Te quiero Te quiero Te espero Te espero Acaba con las dudas Que me muero Aquí estoy Esperando por tu amor Aquí estoy Esperando por tu amor Si yo te quería Te quería Porquería Hoy brindo Porque te vas Te vas Te vas Te lo diría Si yo te quería Te quería Porquería Arriba de ti Bye bye Así es la vida Así es la vida Ahora Uno Esta noche Esta noche se prende señores Baby baila sola Si pone su canción se descontrola Siempre debe echar con cola Para olvidarse de todo amapola Baby baila sola Grita y mueve la cola Tan perdita y le pincha si rola Y le canta a la hueve Y yo te quería Te quería Porquería Hoy brindo porque te vas Te vas Te vas Te lo diría Y yo te quería Te quería Porquería Arriba de ti Bye bye Así es la vida Así es la vida Allá quiero mandar un sonrito para DJ Crossover en Gambit Para Crashito también Para todo el personal que está vivo ahí Baila Crossover A la mamacita hoy es venenora Cuando baila cumbia parece batidora Los besos de tres los adora Solo se pasa de joda Un gatito bellaco listo prenda su cercora Por eso vacila pero nunca se enamora Por eso vacila pero nunca se enamora Por eso vacila pero nunca se enamora Baby baila sola Si pone su canción se descontrola Siempre debe estar con cola Para olvidarse de todo amapola Baby baila sola Grita y mueve la cola Cuando el DJ le pincha su rola Toda la gente, toda la gente Si yo te quería Te quería Te quería Porquería Soy gringo porque te vas Te vas Te vas ¿Quién lo diría? Si yo te quería Te quería Porquería Arriba de ti Bye bye Así es la vida Así es la vida Así es la vida Pongámonos a recordar ¿Voy a llorar? ¿Voy a llorar? ¡Eh! 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 ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? ¿Dónde? Allá para la gente de Biomama Que está en la transmisión en vivo ¡Cántalo! Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente ¡Báilalo! ¡Eh! 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 Y pensar que en este día De tristeza para mí Todos ríen Todos cantan Todos cantan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Con tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Yo quiero verle a mi corazón, yo creo más en mi falso Mándale, mándale a Rosita, mándanos las rositas para quedarnos de una hora más No mentira No vuelvas más a ti, nunca más Ecuadorian Remix Club Mentiras, cuando me decías que yo era solo para ti Mentiras, cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentiras, de mí te venías y te burlabas de mi gran amor Mentiras, y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Ecuadorian Remix Club Esa no, DJ, porque es jueves, la copia es una hembra ¡Dale! ¡A ver, Pedaluzo! Saludito para DJ Crispy DJ Original Mañana te partiré Sé que lloraré No olvides por favor Que siempre te amaré Tu forma de mirar Me quiere desnudar Hoy hagamos el amor Será la última vez Mañana te partiré Conmigo llevaré El perfume de tu piel Que me hizo estremecer Ahora veis el amor Que tengo que marchar A buscar una ilusión Y un día volver Historia del amor Es la historia que un día nació Para los dos Compartiendo esta ilusión Dale tap, tap, dale tap, tap a la pantallita Hace rato con reggaetón, ahorita con chicha La vida da vueltas La vida da vueltas La historia de amor Es la historia que un día nació Para los dos Compartiendo esta ilusión Que nos sirva la pasión La historia de amor La que un día nos enamoró La historia de amor Ya que el tiempo no volcó Espérame, mi amor No voy a tomar el jarabe Aunque sea No La plaga que voy a tomar No lo hice Sanderwood Ay amor Si supieras tú Si supieras cómo estoy sufriendo Sin ti Carave de Totuma Sigue Ay amor Si supieras tú Si supieras cómo estoy Y no te es Sin ti Quisiera Volar donde tú estés Y es que te quiero Te quiero Ecuadorian Remix Club Tío Exciter En las producciones Dice Saludos para Lorena Muy buena música Ya me dio sed De esa peligrosa Dice Tómate tu jarabito Tu Tu agüita Pero no tomen trago Señores No Trago no Yo te di vida entera Sin saber que lo escondías El veneno de tu falsedad El veneno de tu falsedad Sigue Tu amor Me está Ahora sí empieza Dice Y ya no puedo vivir Saluditos para el primo Que va rumbo a Guayaquil Dice Toma, toma, toma Verónica Lindo Un amor Me está matando Y me está haciendo Sufrir Un amor Me está matando Y me está haciendo Sufrir Ay, no sé No sé No sé Qué ser Con este amor Que se va Ay, no sé No sé Qué ser Con este amor Que se va Ay, no sé No sé Qué ser Con este amor Que se va Ay, no sé No sé Qué ser Con este amor Que se va Ni de día Ni de noche No puedo vivir Sin ti Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Si duermo, sueño contigo, si despierto, pienso en ti Si duermo, sueño contigo, si despierto, pienso en ti Si duermo, sueño contigo, si despierto, pienso en ti Si duermo, sueño contigo, si despierto, pienso en ti Ecuadoriano Remix Club Vamos a cumplir La ley del amor, de quererme tú Como lo hago yo, vamos a cumplir La ley del amor, de quererme tú Como lo hago yo Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica Dame el sentimiento oscuro que se llama amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica Dame el sentimiento oscuro que se llama amor Hoy amas que nunca, unidos los dos Muy eternamente, pidamos a Dios Que bendiga nuestro amor, que bendiga nuestro hogar Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica Dame el sentimiento oscuro que se llama amor Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica Dame el sentimiento oscuro que se llama amor En enero como en marzo, yo sembré una cosa blanca Dame el sentimiento oscuro que se llama amor De la inser ¡Hey! Síguenos Para Melanie, anda ahí desde España Un saludo Melanie ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ya me cansé! Solo música líquida En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Y que la rosa en botón deja que goce su verano Y que la rosa en botón deja que goce su verano Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Ecuadoriano, premisca Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Ay conocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos llamar a llamar Dime por qué siempre que llamo soy no ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oí, quiero tu voz Si oí, quiero tu voz Ecuadoriano, premisca Ecuadoriano, premisca T-T-T-Laser Yodo Yodo, por quererte Por amarte y por desearte Yodo, por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Sí Güey, yeh, yeh Sí Sigue Umbia Suba la YouTube, tío El Anser No, mijo No, no quiero De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Zenaida Camina duro Zenaida La chancletera Zenaida Fruto maduro Zenaida La callejera Ey, negrita del manclar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Y se naida Baila mi cumbia Zenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Zenaida Baila mi cumbia Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este invento amor que llevo dentro Ay, hice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, hice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un servito de champán Con un servito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Ecuadorian Remix Club Dale, hice mi corazón cansado de esperar Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este invento amor que llevo dentro Ay, ya me cansé Hice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, ya nos vamos Hice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un servito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Filas para toda la gente que estaba activa por aquí De inicio a fin Hicimos un live